Música Pan de la vida bella brita en mí A su mar, a su morada Pan de la vida por tu tienda aquí En mí Soy el pan que da la vida Y el que viene a mí No tendrá más sangre Y no, no tendrá nunca que ser El que coma de mi cuerpo Ese vivirá El que beba de mi sangre Y no morirá jamás Pan de la vida bella brita en mí A su mar, a su morada Pan de la vida por tu tienda aquí Ven en mí Soy el pan del cielo Que ha bajado a dar mi vida Nadie viene a mí Si mi padre no lo atrae El que coma de mi cuerpo Ese vivirá Y el que beba de mi sangre No morirá jamás Pan de la vida bella brita en mí A su hogar, a su morada Pan de la vida por tu tienda aquí Y el que comen a ser